hola bienvenidos a todos ya todas hoy os traigo la solución a un problema que me he encontrado con el espacio y es que yo últimamente estoy trabajando bastante en lo que se refiere a la edición de contenidos y publicación para empresas y lo que me está sucediendo es que de buenas a primeras me he quedado sin espacio en el disco duro que tengo dedicado a solamente sistema operativo y digo sistema operativo porque prácticamente no tengo ni los programas instalados en el en el disco local c entonces fijaos esta es la gráfica que me que me aparece y en esta gráfica según entráis en equipo lo que lo que pasa es que me sale me aparecen los el espacio que tenemos disponible y este espacio disponible que son 16 gigas prácticamente no sé de qué es entonces cuál es el problema bueno pues que aunque utilicéis el programa de liberador de espacio en disco aunque desinstalar las actualizaciones que estén bueno pues eso ocupando espacio en lo que se refiere a las herramientas de instalación aunque hagáis lo que hagáis no no hay manera de conseguir que ese espacio se libere y bueno buscando buscando y buscando encontré el lugar donde realmente estaba el problema y es que un programa que para todos es conocido llamado google chrome lo que hace es saturar nuestro disco duro de información temporal que luego es imposible de saber por dónde dónde está y cómo hacer para liberarlo entonces os vengo a enseñar cuál es la ruta que tenéis que seguir para poder encontrarlo ya que yo he dedicado bastante tiempo para encontrar cuál era el problema y realmente al final pues resulta que estaba en una carpeta que estaba oculta así que os digo que tenéis que entrar en equipo tenéis que entrar en disco local c tenéis que ir a la carpeta usuarios y en la carpeta usuarios elegir pues el usuario que estáis utilizando actualmente en mi caso mi sesión se llama profe una vez estoy dentro del profe hay que localizar una carpeta que se llama app data y en este caso es lo más grande para que lo veáis veis que está como una especie de estado de difuminado verdad bueno pues esto es porque la carpeta en realidad está oculta por eso no había manera de encontrarla entonces para ver realmente cómo se puede hacer para mostrar esta carpeta oculta tenéis que ir arriba del todo donde pone vista y aquí tenéis que marcar elementos ocultos si no esa carpeta de app data no aparece y por lo tanto no vais a poder localizar la carpeta que está realmente almacenando información que para vosotros es un problema porque repito está ocupando sitio pero una barbaridad entonces voy a entrar aquí en app data entramos en la carpeta local que está aquí y fijaos estas son las carpetas de los programas que nosotros vamos utilizando bueno en realidad es de las empresas que crean esos programas y aquí tenemos una que es la de google y yo después de mirar mirar y mirar he encontrado que realmente la carpeta que más espacio ocupa es esta así que hago botón secundario propiedades y esto es lo que me ha dado gigas y gigas y gigas de espacio ocupado un total de 15 con 6 gigas que es una barbaridad para un programa que en realidad yo de google lo único que utilizo es google chrome bueno pues aquí hay 15 gigas casi 16 gigas ocupados porque sí entonces repito no es un problema de los programas que yo tenga instalados porque prácticamente todos los programas que yo instale en el ordenador se instalen una partición diferente para en el caso de que yo tenga algún problema pues tener toda esa información salvada pero aquí se ha ido almacenando sí y sí y ya está y no hay nada más que hacer entonces que vamos a hacer bueno pues vamos a proceder a eliminarla entonces lo que hago es entrar en la carpeta estas son las diferentes carpetas que almacenan la información fijaos en total lo que os decía sumaba esa esos 15 con 6 gigas que es una barbaridad y aquí como veis tenemos diferentes diferentes carpetas tenemos la de chrome que sería la carpeta del programa que nosotros utilizamos para para navegar por internet y esta fijaos la cantidad de información que almacenado o sea es una barbaridad de hecho lo que más interesaría aquí es bueno pues entonces lo que hago es eliminar todas estas carpetas que realmente lo que están haciendo es almacenar información mía y sobre todo información relacionadas con con métricas información relacionada con páginas que visitamos bueno una barbaridad una barbaridad así que lo que voy a hacer es eliminar esta carpeta de userdata y luego con shift y suprimir para eliminar absolutamente todo lo que hay ahí dentro le digo que sí y aquí procedemos al borrado completo de esos 15 con 6 gigas que no aparecían en ningún sitio o sea no aparecía que en ningún lugar aunque fuese esa panel de control aunque fuese esa herramientas de liberación de espacio no aparecía en ningún lugar vale entonces de esta manera acabamos de generar un espacio libre muy importante en mi caso sobre todo porque entre una cosa y otra eran como 30 gigas ocupados y no sabía de qué era así que de esta manera vamos a generar ese espacio libre para lo que nosotros realmente necesitemos bueno espero que os haya servido de ayuda espero que si no os habéis suscritos lo hagáis ya y pasaros por nuestro perfil de facebook si queréis enteraros de todo aquello que no sean vídeos muchas gracias por estar ahí y hasta pronto